Música Cruzando cerros y arroyos he venido para ver la espalada de Dios que sí Leído ni rompamos nada porque hoy estuvo llorando y demás puedo hacer por ti Música Si las estrellas del cielo hablaran por Dios dirías lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso sería rico rescondido por tus caricias de amor Música Si eres flor eres hermosa quieres ser una de arroz que ha nacido para mi Música Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música Música Lorena ya me despido mañana a la misma hora no volveremos a ver Música 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 Eres flor eres hermosa eres mi mujer que ha nacido para mi Música Música Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música 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 Cruzando cerros y arroyos he venido para ver la escala de Dios que sí Música 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 Si las estrellas del cielo hablaran por Dios diría mucho que te amo yo Música Música